Música Estoy en este quirófano en un importante procedimiento para poder salvarle la vida a este animal pero aunque ustedes no lo crean, no es de verdad, es un muñeco con los cuales se entrenan los estudiantes de veterinaria para poder aprender a tratar mejor a los pacientes y aprender todas las técnicas para ser mejores profesionales. Los invito a conocerlos. Música Llegamos al centro de investigación veterinaria de la Universidad Andrés Bello, ubicado en Colina, donde usa muñecos simuladores de animales para que los alumnos aprendan a realizar múltiples procedimientos en perros y gatos y tratarlos bien cuando tienen alguna enfermedad, como accidentes, leucemias o infecciones, que son las más comunes. Hola Rodolfo. Hola Andrea. ¿Cómo estás? Música ¿Cuál es el objetivo que tiene tener estos muñecos de entrenamiento? Yo diría que fundamentalmente son dos. Uno es que primero nuestros alumnos comienzan a tener una actividad clínica más inicial, más precoz. Alrededor ya del tercer año comienzan a tener todo este tipo de actividades y con eso aumentamos la cantidad de experiencia que tienen. Pero quizás lo fundamental de todo es que trabajar con estos simuladores les significa ganar una experiencia, tener una habilidad que después redunda en que se trata mucho mejor a nuestros pacientes. Le disminuimos al nivel de dolor de lo que pudiera estar ocurriendo con estos procedimientos y se hacen de mucha mejor forma. En este centro hay 40 muñecos de perros y gatos que fueron importados de Estados Unidos con un costo por unidad en promedio de un millón de pesos. Simulan distintas patologías. Esto sumado a un equipo de máquinas de última tecnología y pabellones quirúrgicos. Pero ¿cómo aprendían los alumnos cuando no tenían estos simuladores? Antes lo que había que hacer era aprender quizás más que todo con la experiencia de lo que ocurría en el ejercicio profesional después de la universidad. Eran muy pocas las oportunidades que uno tenía dentro de la universidad de aprender. Y eran más bien como una experiencia, dos, tres, cuatro veces de hacer algo. Pero era difícil poder saber si es que habían aprendido esa habilidad dentro de la universidad. Hoy día no, pues con esto nos aseguramos de que tienen la habilidad antes de atender a un paciente. Estos muñecos representan diferentes razas con sus tamaños reales. Los huesos están hechos de resina plástica y su pelaje es sintético. ¿Cómo funcionan por dentro? ¿Lo podemos abrir para ver cómo es? Sí, claro. Esto por ejemplo tiene pulmones dentro. Ah. ¿Te fijas? Esto que está acá. Ahí. Estos son pulmones. Sí, y se van hinchando. Sí, se inflan y entonces tú sientes que esto está respirando. Ah, y acá también tiene esto que es como una válvula que sería como una vena, ¿no? Así es. Y esto es lo que viene acá. Y entonces tiene aquí una... Voy a desarmar todo el muñeco, pero para ver cómo es por dentro, que me llama la atención. Y esto acá lo que te permite es, por ejemplo, con esto que está aquí, obtener una muestra de sangre. Ahora me pongo el delantal para realizar mi primer procedimiento. Ya, Rodolfo, estamos listos, vestidos, con los guantes. ¿Qué vamos a hacer? Esta es la primera experiencia que vas a tener. ¿Ya? Aquí lo que tenemos es que hay un procedimiento que siempre es complejo con nuestros pacientes, que es cómo obtener una muestra de orina. Claro, en casos de, por ejemplo, alguna infección urinaria. Sí, o en caso de que un perro, por ejemplo, pueda tener diabetes. Ya, tienes que sacarle una muestra. Es necesario tener una muestra de orina. Para eso, hay que introducirle al animal una sonda por el tracto urinario, lo que requiere experiencia para evitarle mayor dolor. Voy a aprender a hacerlo. Lo que tienes que ir haciendo es, no desde muy atrás, sino que lo más adelante posible, tratar de ingresar. Si no, se te comienza a dolar. Sí, no es fácil. Ay, qué nervio. Acuérdate que no me puedo hacerlo. Ahí, ahí entro, ahí entro. Lo que tienes es que la jeringa tienes que ponerla acá adelante. Ya. Que te ingrese bien ahí. Ahí. Ya. Y ahora tendría que empezar a... Y ahora, haz presión hacia atrás. Si no te sale... Ahí está saliendo. Ahí está saliendo el líquido. O sea, esto sería la muestra de orina. Ajá. Lo que tienes que hacer es que no están arriba, ¿sí? Pero el color es como de orina, ¿verdad? Sí, tenemos que simular todo. Luego la muestra se deja en un frasco donde en la realidad iría al laboratorio médico para ser analizada y ver qué enfermedad tiene el perro. Ahora haré el segundo procedimiento clínico, la auscultación. Una exploración física que consiste en escuchar con un fonendoscopio los sonidos de los pulmones y corazón. Este sistema funciona con unos cátlics. Ah, qué bueno. Entonces, aquí lo que tenemos son distintos sonidos cardíacos. ¿Ya? Y acá lo que tenemos son distintos sonidos de respiración. ¿Y lo conectas a...? A este dispositivo. A este dispositivo que hace qué cosa. Que nos permite ir cambiando los canales y con eso mostrarle a los alumnos qué es lo que es desde un sonido normal... ¿Ya? ...pasando por distintos tipos de sonidos que sean patológicos. El profesor sabe exactamente cuál es el que está presionando. ¿Ya? Y con eso sabemos que el alumno logra diferenciar entre un sonido y otro. Este muñeco tiene parlantes a los dos lados de la caja toráxica, que permite escuchar los distintos sonidos reproducidos por una máquina. ¡Qué increíble cómo simula! Pero, por ejemplo, mira lo que significa una recurgitación de la sangre a través de la válvula mitral. ¡Oh, eso no! ¡Pá! ¡Pá! Es totalmente distinto. ¿Y eso qué significa? Que tiene una enfermedad muy grave. Entramos al pabellón equipado con tecnología de punta, donde se enseñan a los alumnos los procesos más complejos. Alberto, yo siempre he querido saber si efectivamente un año de perro son siete años o más. No. ¡No es así! No es así. Es un mito. Es un mito. Hay que pensar que la especie canina es una especie que tiene mayor variabilidad entre razas y entre tipos. Tenemos perritos que pesan un kilo y medio en forma normal, como puede ser un chihuahua, o perros que pesan 90, 95 kilos como un San Bernardo. Y obviamente se asocia también con esperanzas de días distintas. Mientras más grande el perro, menos es la esperanza de días. Después de derribar el mito, ahora aprenderé con esta cabeza a entubar a un animal en caso de cirugía, procedimiento que se hace con anestesia o cuando tienen un problema pulmonar y hay que ventilarlos. Lo que uno tiene que hacer es, con la mano que no es más hábil, bajar la mandíbula del paciente y exponer los cartílagos laringios. Perfecto. Acá se ve todo. Nos vamos a apoyar con este instrumento que se llama laringoscopio, que permite visualizar las estructuras sin tener que meter las manos adentro de la cavidad bucal del paciente. Este aparato tiene una luz y una cámara que permite reproducir en una pantalla lo que se ve en la cavidad bucal del paciente. Tiene la opción de grabar las imágenes para luego mostrárselas al alumno y evaluarlo. Luego debo introducir el tubo hasta la tráquea. ¿Cómo estaría yo equivocándome acá? Por ejemplo, que me fuera a hacer el esófago. ¿Ya? En este caso el modelo no lo tiene, pero en el paciente si yo lo hago muy hacia un lado, puedo pasar por el esófago y el tubo en vez de caer la tráquea queda en el esófago. ¿Y eso te puede provocar? Que si no quiero anestesiar, no se anestesia. Ya. Ahora veremos si lo hice bien. Y si está bien puesto, debiese insuflar el globo que tiene el paciente. ¿Está bien puesto o más o menos? Vamos a ver. Ya, veamos cómo está. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Lo tengo que apretar? Sí. Ahí. ¿Ya? Y ahora dale una ventilación, apretá el... Y mira el globo. Ah, ¿dese bien entonces? Ahí está el globo, ¿verdad? Se le estoy dando oxígeno. Llegó el momento de aprender la prueba más compleja. Realizar una cirugía laparoscópica menos invasiva, ya que reemplaza las incisiones de un bisturí por orificios pequeños. Esta se realiza en la cavidad abdominal, usando luces, pinzas especiales y una cámara que muestra el órgano a operar. También para extraer quistes, hernias o tumores. ¡Veamos! Y vas viendo todo con una cámara que va reflejando todo ahí. O sea, tú vas operando mirando la cámara. Exactamente, esa es la gracia. Esta es una cámara, ¿no es cierto?, que está unida a un laparoscopio, que es un endoscopio rígido. Esto es un gran lente junto con una fuente de luz para poder ver en la oscuridad, ¿no es cierto? Perfecto. Y eso se proyecta en este gran monitor, que es bastante bonito, ¿no es cierto? Y estas son las pinzas con las cuales se manipula para poder practicar y extraer un tumor o otra cosa. Lo que sea, claro. Estas son pinzas laparoscópicas clásicas que permiten, no sé, la manipulación de tejido, la disección, la divulgación, etc. Sin duda, este tipo de técnica requiere mucho entrenamiento. La prueba será poder tomar con las pinzas un garbanzo y un poroto, simulando un objeto dentro del estómago del animal y dejarlo afuera de un recipiente. Es difícil, hay que tener bastante precisión. Todo se va viendo en la pantalla. Después de varios intentos fallidos, lo logré. ¿Qué es lo más difícil para los alumnos en esta caja? Aprender, que tú tienes que ahí encerrarle una y otra vez. En general, lo que más les cuesta, esta parte en general la aprenden rápido. Lo más difícil es hacer sutura. La sutura intracorpórea. ¿Adentro? ¿Con esto? Con un portabujas laparoscópico. Qué complicado. ¿Ya? Como este. ¿Cierto? ¿Y con eso tienes que suturar? Claro. En general, esta técnica es usada comúnmente en humanos, pero es relativamente nueva en animales. Hasta ahora, casi 120 perros han sido operados con laparoscopía. Para gatos es más complejo porque se requiere instrumentos especiales más pequeños. La última fase de entrenamiento es el uso de la sala de rayos X, donde se obtienen radiografías a los animales. Estamos acá en la sala de radiología. Este es un equipo de rayos digital. Y para lo que sirve, ella es para posicionamiento radiográfico. O sea, para que los alumnos sepan cómo poner al animal para sacar una radiografía. Exactamente. La gran ventaja es que, al ocupar animales vivos, es que cuando se utilizan este tipo de animales, no necesitamos anestesiar pacientes. Horas y horas para que los alumnos aporten a posicionar al animal. Antes de tomar el examen a este muñeco, hay que usar un traje especial para protegerse de la radiación. Pesa cerca de 10 kilos y está hecho de plomo. Vamos a tomarle una radiografía de abdomen. Entonces vamos a poner este posicionador. Sí. Ahí. Toma la paciente, tomando en cuenta que es una cosa de verdad. No la vamos a... Sí, esto ahí la vamos a tratar con cuidado. Ahí tiene que ser. Y ahora, exactamente, la vamos a... Posicionar de espalda. Ahí. Ay, pobre. Se apaga la luz y comienza el proceso. Acá, también los alumnos aprenden a usar las máquinas de radiografía digital, para que estén preparados cuando ya sean profesionales y reducir, así, al mínimo, el sufrimiento de los animales en estos procesos veterinarios. Este centro también cuenta con un hospital de especies menores, con atención las 24 horas, y una clínica de quinos. Acá, llegan animales de vecinos de colina y también perros callejeros, donde son tratados y cuidados por profesores y alumnos. Este centro de simulación no solamente está ayudando a formar a veterinarios, sino que también está entregándole un poco más de dignidad a los animales, sobre todo cuando hoy el maltrato animal es un gran tema para nuestra sociedad.